¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna de Deportes, que bueno que nos acompañan en esta tarde, tarde de lunes, inicio de semana, una semana que promete traer muchas, muchas emociones en materia deportiva y por supuesto que estaremos ya platicando de lo que ocurrió este fin de semana, también de muchísima actividad, de mucha actividad intensa en el ámbito deportivo. Me da gusto, me da gusto saludar esta tarde a don Enrique Montero Ponce, nuestro director general. ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien, muy bien. Nos fue bien en la semana. Fue un buen fin de semana. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás Pablito? Qué gusto saludarles. De amarillo. Muy, muy contento, excelente fin de semana, ¿no puede ser mejor? Sacas tu americanismo. Ya te ganó el Puebla, ganó el Real Madrid, ganó el América, ganó la Sub-20, ¿qué más Puebla? Digo, porque no hay béisbol, sino también hubiera sido un buen fin de semana. Redondo. Ganaron los pericos, de hecho. Bueno, sí. O sea que. Ingrid Martínez, te saludamos también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y claro que sí, muy buen fin de semana. No saben el ambiente que se vivió en el Sub-20. La pregunta del día para hoy, ¿qué jugador del Puebla destacó el fin de semana en el partido contra el León? Denos su punto de vista. ¿Qué jugador le está gustando? ¿Qué jugador, don Enrique, le gustó, especialmente el sábado? Nuestro medio, ¿cómo se llama? Luis Miguel Noriega. No, no. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Medio de contención o medio? Sí, medio el norteamericano, hombre. ¿Damarcus Beasley? Sí. ¿Damarcus Beasley? Sí, que más que medio, guarda una posición más como extremo, ¿no? Partiendo de tres cuartos de cancha. Pero, ¿cómo corrió? Sí, de acuerdo. ¿Corrió? ¿Damarcus? ¿Te quedo con Damarcus? Me quedo con Damarcus. Yo también me quedo con Damarcus, Pablo, porque a final de cuentas no nada más brilla el que mete los goles o el que pone el pase para gol. Damarcus tiene una virtud que es un jugador muy veloz que se mueve por varios sectores de la cancha y eso abre muchos espacios. Cuando tú te estás moviendo, no siempre de manera vertical, sino a veces también de banda a banda, eso abre muchos espacios y creo que Damarcus tuvo gran parte de esa participación este fin de semana. En lo particular me quedo con el guardameta, Víctor. Me gustó su seguridad ya en este partido, pero también tiene usted su opinión, su punto de vista, qué jugador le está agradando en el Puebla de la Franja. Participe con nosotros, 232-800, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Bueno, ya en la nota del día, el equipo precisamente del Puebla de la Franja, triunfo importantísimo este fin de semana. Tres puntos que le permiten llegar a 14 unidades, ubicarse en la séptima posición de la tabla general. Este Puebla, a ver, mucho hemos hablado del juego de Monterrey cuando se perdió allá en la Sultana del Norte, estaba de alguna forma presupuestado. ¿Este triunfo estaba presupuestado en el calendario del Puebla? Bueno, tanto como eso, no llegamos a tanto. Sí, yo hablo con Manuel en cada partido y él tenía confianza en que se podía traer un buen resultado. Y el buen resultado podría ser desde un empate a una victoria, ¿no? Pero dadas las condiciones del equipo contrario, y como lo planteó él, sí tenía esperanzas de lograr una victoria. Y realmente, como diseñó el partido, hace cuenta que le salió pero. Es decir, los jugadores respondieron. Bueno, yo creo que caeríamos en un error si empezamos a analizar los partidos en la medida en que jugaste el anterior. Creo que es un grave error, porque cada partido es diferente. Entonces, pensar en que el Puebla había caído porque el Monterrey lo goleó, o incluso cuando Cruz Azul lo goleó con las circunstancias que se presentaron, era un error. Recuerdo que preferíamos ver quién tenía la presión, si el León, que no ha hecho nada en esta temporada, o el Puebla que iba a una plaza tan complicada. Y a final de cuentas el León sigue en lo mismo, ¿no? Sigue sin funcionar. El Puebla por momentos inclusive pudo haber hecho algún gol más. A mí me gustó mucho el funcionamiento del equipo. La victoria de Mazda. El portero de León. Sí, perdón. El portero de León. De León, excelente, ¿no? Eso habla de que el Puebla llegó. Su primer partido de primera división. Sí, porque debutó. De hecho, hubo dos debuts en este partido. El Puebla suma 14 puntos y le saca 14 al Querétaro. 14, incluso ya supera al Atlante. De modo que, más allá de cómo jugó con Monterrey o si estaba no presupuestado, creo que el Puebla ha superado varios de los obstáculos que había en esta temporada. Es que es el proyecto original. Lograr los puntos que nos alejen del fantasma del descenso. Y en la próxima temporada, pues ya con esa confianza, lograr contrataciones que te permitan aspirar a cosas más importantes, ¿no? Al final de esta temporada será interesantísimo analizar cómo Manolo Lapuente le fue ganando la partida a varios directores técnicos. Creo que el sábado se la ganó a Matosas porque entendió muy bien a León. León entendió que León iba a iniciar con toda su ofensiva, con todo su equipo hacia adelante. Lo aguantó los minutos que lo tuvo que aguantar. Y después el Puebla se convirtió en un equipo más peligroso incluso que el propio León, terminando el primer tiempo encima el equipo de la franja, o al menos con las posibilidades más claras de gol. En el segundo tiempo ya se acentúa ese equilibrio en el partido, aunque León tiene más tiempo la pelota, Puebla tiene las de más peligro y finalmente un bazucaso termina permitiéndole al Puebla obtener esta ventaja que a la postre sería el triunfo. Cinco minutos angustiosos al final, pero me parece que el Puebla cada vez se conocen más estos jugadores. Otra cosa, mira, por ejemplo, Alustiza. Qué buen partido dio Alustiza. Y lo que ha tenido que trabajar Manuel con él. Pero el sábado cumplió de veras. Incluso a Bocajarro un disparo que el portero lo sacó milagrosamente de veras. Ese hombre vive vendiendo quesos. Le dicen el quesos. Al guardameta de León. Vive, gana tres mil pesos mensuales. Es su sueldo. Y para completar su gasto vende quesos. Bueno, ya debutó en primera división y no lo hizo mal. Pero ¿cómo? Estuvo sensacional, hombre. Sí, estuvo muy bien. Que creo que al final de cuentas el objetivo es el mismo, ¿no? Termina perdiendo su equipo, el Puebla termina ganando. Es una actuación destacada, pero no sirve de nada porque el Puebla se lleva los tres puntos que, insisto, son demasiado importantes a estas anteriores. Muy bueno. Estamos rumbo a la fecha diez del campeonato, del calendario. Y el Puebla ha superado por mucho lo del torneo pasado. Ha dejado atrás varios fantasmas. Coincido en que ha ganado Manolo varias batallas contra técnicos que la temporada pasada estuvieron muy bien. De modo que, más allá de pensar en qué séptimo lugar, creo que los objetivos se van cumpliendo en este torneo. Sin duda. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Vamos a regresar para cerrar con conclusiones sobre el partido del sábado. Pero más que del partido del sábado, viene una semana importante para el Puebla. Primero enfrenta a Pumas en Copa, pero también a estos mismos Pumas los estará enfrentando el domingo en Liga. ¿Qué esperar de ese partido? Regresamos con ese tema. Es muy breve la pausa. Volvemos. ¡Gracias!